Te miran la caravana circulando la ciudad, traen la batera del golfo con huevos de venderán Clica 157 de los radios bien pendientes, es el F-22 que con su equipón está Un tiempo anduve guardado, de la escuelita graduado, regresamos con más fuerza si me metí a los putazos No piensen que está pelada, pa' que le apunten chavalos, y que sepan que hay que huevos y de toros los que cargo Si se trata de fiesta, no te pegamos para el rancho, que toque Martín Castillo y que me cante mis corridos